Un nuevo hecho violento interrumpió la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, dejando como saldo a una persona sin vida. El hecho se registró sobre las 2 de la tarde en el barrio Planada del Cerro, donde sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra la integridad de una persona, dejándola gravemente herida. Debido a las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada al Centro de Salud El Castillo para ser atendida médicamente. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, la persona falleció minutos más tarde a pesar de los esfuerzos médicos. Las autoridades de policía hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores de investigación para esclarecer este nuevo hecho violento que deja una nueva víctima, para un total de 17 homicidios registrados en Barranca Bermeja durante el presente año.